Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por aquí. Bueno, en primera, darle gracias a Dios y a ustedes porque ya somos 127.000 en mi canal. Bueno, miren, creo que no me pasa de que llegué a mis 100.000 por una tan sola razón. De que para llegar a los 100.000 es un proceso tan difícil, tan yuca, que cuesta y a veces dan ganas de rendirse. Pero pasando a los 100.000, como que uno crece como espuma, como que he sentido que he ido bastante avanzada. Me están funcionando las cosas, gracias a Dios. Acá en YouTube, también en mis páginas de Facebook. Gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. Pero esto es gracias, como le digo, a Dios y a ustedes. Porque sin ustedes que están detrás de una pantallita viendo los videos de nosotros, pues no somos nada, pues no somos nada. Así que bueno, miren, ya me arreglé un poquito porque tenemos que ir atrás de las vacas. Hoy, este día, las fuimos a dejar al potrero. Ya teníamos días de no ir a dejarla dejar al otro potrero. Las razones son porque he estado saliendo mucho, pero no he estado saliendo porque quiero, porque ni piso tengo. Sino que porque necesariamente estoy en clases de manejo. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder manejar no es un lujo, sino una necesidad. Entonces, gracias a eso que voy a poder manejar. ¿Quién sabe Dios? Si me dan la oportunidad algún día, deben decirme y comprar un carrito. Y toda la cuestión. Entonces, por esas cosas, he querido ir a hacer esto también porque no puedo salir. Y me estanco con los videos. Quisiera hacer de todo un poco, pero pues la única opción es ahorita con las vaquitas acá en el campo. Porque como les digo, en todo lo que yo pregunto, ¿cuánto me cobran para salir a un viaje? Uf, se me va todo el dinero. Entonces, prefiero mejor gastar en algo que sea para mí, que sea necesario. Y ya después, pues yo puedo invertir. Bueno, así que para no darle a largas este tema, nomás solo quiero verme cómo me veo. Me veo creo que bien. Así que bueno, me voy a poner las botas y le voy a grabar por el camino, obviamente. Bueno, miren, sembramos unas girasoles y miren qué belleza. Miren qué hermosa. Y también acá tenemos una parrita de lorocos. Que miren, mi mamá vino y cortó algunas. Que no la hemos hecho como más, más grande. Entonces se han enrollado todas porque hay que darle suficiente espacio. Si no, no se enrollan todas, pero no. Ando viendo si creo que no tiene. No ha dado muchas. Bueno, creo que mamá el día se las cortó todas, pero todo el invierno dan. Así que miren, está bien hermosa. Bueno, ya vamos por las calles de mi cantón. Creo que a lo mejor ustedes siguen a los mismos acá del cantón. Así que obviamente no les voy a mostrar. Miren, aquí voy por la calle. Porque creo que eso ya estamos como casi la mayoría grabada de lo mismo acá. Mostrando el cantón, mostrando las calles. Entonces yo no les voy a mostrar las calles. Simplemente es como mi rutina. Por lo menos en este pedazo de acá, es donde también dejamos a las vacas. Este terreno es de, bueno, ahorita es de mi abuelo. Este, pero es de unos tíos. Así que ahí se dejan las vacas por en vez. Pero ahorita, no porque. En verdad, ahorita no hay como que mucha comida allá. Sino en el potrero de allá abajo. Allá abajo sí hay demasiada comida. Así que también, vinimos a dejar a las vacas. Para que el torito. Que se llama Berlín. Nosotros sí le dejamos. Se vaya adaptándose, acostumbrando. Pero vieran qué lindo, es bien obediente. No molesta. Le quieren dar duro a las vacas, al pobrecito. Pero está como, está como adaptándose a su manada, pues. A su nuevo estilo de vida. Así que también está, nos va a costar ganarlo. Pero yo sé que se va a dar. Así que está pichoncito. Es de raza Gir. Y se va a hacer un animalón enorme. Porque esa raza es enorme. Así que, ojalá se nos haga bien malcito con nosotros. Y obviamente, pues. Acariciarlo y hacer todo lo que me gusta con las vacas. Porque en verdad, no solo son animales. También son un adornito bonito del campo. De las tierras. Son producción. Pero también hay que querer mucho los animales. No solo como verlos como ganancia o algo así. No que también hay que darles un poquito de amor. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, miren. Se ha puesto unos curanos. Y creo que ya se le va a caer el agua. Hola, gordas. Nos va a caer el agua. Pero. Primero que me caiga el agua. Y no se vaya a crecer el río. Porque hay problemas con esto. Porque se nos crece el río. Entonces. No podemos pasar las vacas así. Entonces vamos a lograr a ver. No se sigue. No ha empezado a beber todavía. De hecho, ahorita no. Hola, gordas. Hola. Hola. Lucy. Bueno. Ya están aquí. Porque ya saben que ya es hora de irnos. Así que. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Berlin? ¿Cómo nos vamos? ¿Dónde va a caer el lago? Supongo que no tendría que hacerlo pero luego eso ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vámonos Fíjate su guayaba Vámonos 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 ¿Cómo hacer? No quieren ir para acá Vámonos 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 Sí, bien Vámonos 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 Vámonos, vámonos, cómete, cómase, vámonos, qué hora de irnos, cómelo, vamos por la casa. Cómete, cómete, cómese, 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 por ahí mismo, vámonos, Ve, aquí ve, muévase, ahora tengo todo mi tiempo, eso, córrese, cojo, 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 bueno, mañana nos las vamos a traer, así que, aprovecharon todo lo que tenían que aprovechar en comer, para llegar a irnos, porque no me van a ir al agua. Es que está Alejandra, es algo. Abril, miren, Abril tiene ese problema, que es como un niño pequeño, le da curiosidad y ella se mete a ver qué hay ahí. Vámonos, muévase, niña. Cuando venimos en las mañanas a dejarlo, los niños de la escuela van para arriba, porque la escuela está allá arriba. Abril llega y se les acerca, y los niños le tienen miedo, pero ella lo hace como con curiosidades, que quiere ver quiénes son los humanitos que van caminando, es bien tremenda. Ven, ustedes me han difondido, pero sí. Miren, acá está bien horrible porque las peyes están arruinadas de tanta lluvia entonces aquí hay que pasar con cuidado y el río todavía no se nos ha crecido una vez tomen agua grande y nos vamos vamos a ver vamos a ver Vámonos No, 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 no Bueno, miren, ya está empezando Google Así que creo que nos va a caer el agua Pero ni moto Bueno, miren, ya viene el agua, creo que ahorita se ha reciado más Entonces tengo un hermoso detalle que no quiero que se me vaya a mojar el teléfono Se supone que es contra el agua, pero igual no me voy a arriesgar Entonces voy a dejar de sacar el video Porque todavía me falta mucho Así que lo que voy a hacer es irme en carrera con las vacas Antes de que me vaya a cruzar el río Así que bueno, gracias por haber visto el video Y obviamente están pendientes Porque ahora vamos a ver más Vámonos Eso, eso Vamos a ir llevando Vámonos Vámonos Vámonos